hola amigos cómo están hoy vamos a analizar el diseño de este vestido pero antes los invito que visiten mi blog kivitamojo blogspot.com se unan a mis redes se suscriban a este canal compartan el vídeo y me regalen sus lindos likes este es uno de los modelos más populares que he visto últimamente en las redes y me lo han solicitado varias veces así en color claro en color rojo en color negro y realmente es un modelo muy simple pero además tiene una conjunción de estilos porque la parte superior es muy desestructurada y tiene como una especie de juego de drapeados y a partir del corte por debajo del busto tenemos un básico clásico que es una falda entallada con cortes si le damos el vuelo con los cortes así que vamos a analizar un poquito el modelo no tengo la imagen posterior del vestido pero viendo aquí en la percha puedo asumir que el escote se repite o sea toda la parte superior de la blusa está totalmente suelta sujeta solamente con los tirantes y el cierre se coloca en el centro trasero a partir del corte imperio en el borde que yo voy a colocar ahora hacia lo que sería el filo de la manga la tela es doble y en la parte inferior donde estaría la costura o sea donde está pasando en este momento ahora el puntero si esta parte hay un leve trapeado si una especie de pliegues que es lo que le da el efecto que se puede ver aquí podemos ver con esta ampliación que donde ahora estoy pasando el puntero si esto es el doblez de la tela si la prenda no tiene costura en el borde superior la única costura que tiene la manga es en la parte inferior y aquí claramente se ven los pliegues que generan este efecto así como de repujado exactamente igual se repiten los pliegues en el busto si la prenda no tiene estos tirantes no tiene de dónde sostenerse y se cae por eso es importante que los lleve si es importante la parte trasera esa tan abierta como la delantera y llevo a los pliegues igual que la delantera en la falda prácticamente no se ve porque pueden ver que las imágenes son muy pequeñas estas imágenes están ampliadas por eso no se ve con detalle no son grandes pero aquí podemos adivinar aquí y aquí el corte la costura y esto continúa la falda y me da la posibilidad de darle la amplitud si ustedes no quieren hacer el escote en b en la parte posterior lo pueden hacer recto también es otra opción bien amigos desarrollemos este modelo así que comencemos vamos a comenzar con la parte delantera y como siempre voy a utilizar la plantilla del vestido base que consiste en la unión de el patrón base de cuerpo con su manga y la falda base en este caso he colocado la manga a continuación del hombro y de la sisa siguiendo la caída o pendiente que tiene el hombro la parte superior de este vestido está emparentado con lo que sería una manga murciélago aunque es corte imperio entonces voy a trazar con ese concepto la unión que tiene el cuerpo con la manga o sea están integrados pero si bien esta prenda tiene un drapeado yo tengo que incluir en ese drapeado en ese diseño la capacidad de busto que está ubicada en el corte imperio sea de aquí hacia arriba la delantera va a tener dos fases la primera fase es trasladar la pinza de busto o la capacidad de busto a la base del bustier y luego si voy a trazar la parte superior del vestido voy a tomar de referencia el círculo auxiliar del radio de mama para la base del bustier el radio de mama es en realidad la medida que hay desde el centro el punto central de este círculo hasta el perímetro o el borde y en este caso el centro es justamente el vértice de la pinza de busto este círculo auxiliar o círculo imaginario determina el tamaño de la mama y la posición donde está y justamente la posición me ayuda a considerar entonces la línea del bajo de este bustier o el bajo busto en la parte superior voy a determinar con este círculo el límite de los escotes si el escote pronunciado o también podría ser en los corsets lo voy a trazar desbocando el hombro hasta aproximadamente un centímetro la medida aquí no importa porque claramente este punto luego se va a deslizar como vemos aquí si no se va a quedar en esta posición voy a considerar la pinza de busto y el resto de pinza de entalle que va en la parte superior si voy a cortar por esta línea y voy a cerrar la pinza de busto trasladando la o sea trasladando la capacidad de busto a la parte inferior de este bustier no va a haber una pinza cosida aquí luego esto van a ser pliegues como vemos aquí en el dibujo entonces este es el primer paso ahora sí con la transformación inicial voy a diseñar la parte superior de este vestido para el trazo entonces de la parte superior voy a copiar la forma que genera el bajo voy a mantener el escote en vez como vemos aquí pero le voy a dar un extra en el centro de unos cinco centímetros porque vemos aquí que cruza esto es para mantener en su lugar el escote y además para una mejor terminación aquí en el lateral voy a trazar una suave curva para diseñar la extensión que es la manga propiamente y del largo natural de esta manga de la manga base le voy a dar un extra de 8 centímetros sí para que como vemos aquí pase de la articulación de la mano y cubra hasta los nudillos aproximadamente por supuesto esta medida va a variar dependiendo de las medidas de cada uno esto es una referencia recuerden siempre que las medidas que yo les doy es una idea para que ustedes puedan entender mirando el esquema la medida que tiene aproximada pero no necesariamente significa que es la medida que ustedes tienen que usar pasemos entonces al dibujo de la falda la falda tiene vuelo pero este vuelo lo generamos con los cortes si o sea esto es tiene recortes unidos sí con costura para generar el vuelo es una falda corta es bastante corta la chica es alta pero yo le voy a dar unos 10 centímetros menos mi falda original base tiene 50 centímetros considere que 40 centímetros está bien por supuesto ustedes pueden hacerla mucho más corta o más larga es a gusto voy a trazar esta falda justo por debajo de el radio de mama o sea en el bajo busto porque esto es un corte imperio voy a conservar la pinza de entalle y desde el vértice de la pinza de entalle voy a trazar una línea auxiliar perpendicular o sea está en ángulo recto en esta zona hasta el bajo si esta línea va a ser una línea de corte con respecto al lateral voy a trazar una amplitud para darle un efecto de falda en base bastante importante y considere unos 16 centímetros la medida por supuesto es a gusto para dibujar esta línea yo voy a usar una serie de líneas auxiliares de referencia si estas líneas por supuesto no son parte del patrón pero si son importantes para el trazado y para que la lo comprendan la primera línea que usé que tracé es la línea básica y el largo total de la falda si esta línea perpendicular la segunda línea auxiliar que acabo de trazar es la línea que determina la amplitud y el vuelo que va a tener la falda la medida que hay desde este punto hasta el final justo donde toca los 16 centímetros tiene que ser exactamente la misma que esta medida si yo coloco aquí en la regla si yo lo que voy a transformar en el vuelo a partir de la cintura si no tiene que afectar la parte que correspondería al cuerpo en esta falda esta falda es diferente porque tiene una cintura alta aquí no va el vuelo el vuelo a partir de la cintura entonces yo tengo que medir lo que mide esta falda si desde la cintura en este caso son 40 centímetros esta misma medida la tengo que ubicar aquí en donde se supone que está esa línea auxiliar de guía de referencia si entonces obviamente en el trazado yo voy a verificar si hay que abrir un poquito más hasta llegar a los 16 centímetros yo voy a tomar la medida de aquí hasta aquí tienen que haber 16 centímetros en este caso la diferencia que hay de la base la línea base que es esta está aquí con respecto al punto final de los 16 centímetros son 5 centímetros pero esa medida está directamente relacionada con la posición que tiene la línea inclinada del lateral imaginemos que yo coloco en esa posición la regla porque quiero mucho más amplitud en ese caso la diferencia que va a haber con la línea base que determina el largo de la falda va a ser considerablemente mayor que es lo que quiero decir con esto que esta medida tanto está como está no es aleatoria la determina la posición de la diagonal sí y el largo de la falda aún con el mismo largo dependiendo cuánto amplíe yo el lateral la diferencia va a ser notoria así va a ser muy distintas las medidas entonces recuerden siempre que cuando trazamos patrones a medida es importante que utilicemos las medidas básicas y las medidas de referencia esto que yo acabo de hacer de cotejar en el lateral la misma medida que el centro es absolutamente primordial para la caída de la prenda y se hace siempre en cualquier prenda que sea tipo de base o una falda línea así siempre tenemos entonces listas las piezas del trazado inicial del diseño ahora vamos a la transformación tenemos entonces las dos piezas una vez que recortamos los patrones comencemos con la parte de la blusa inicialmente yo había trasladado a la base del patrón la capacidad de gusto pero además quiero incluir un poco más de espacio porque vemos que en la delantera tiene muchos pliegues más pliegues de lo que realmente puede darle la capacidad de gusto entonces la amplitud que hay aquí no es suficiente como para generar todos estos pliegues entonces vamos a crear pliegues nuevos con estas líneas auxiliares las dos primeras líneas que estarían ubicadas en lo que sería el cuerpo propiamente van a copiar la dirección del escote de esta forma y luego las otras líneas que están ubicadas en lo que sería la manga van a estar un poco más dirigidas a la posición de lo que sería la abertura de la manga por supuesto que esto en realidad es para que ustedes tengan una guía porque luego todas estas líneas van a desaparecer y se van a convertir en tela voy a cortar entonces por esas líneas y voy a separar entre sí las piezas aproximadamente unos 4 centímetros pasemos ahora sí a la transformación de la falda vamos a cortar por esta línea auxiliar separando las dos piezas voy a comenzar a trabajar con el lateral yo tengo aquí la pieza lateral a la que le he agregado justamente el vuelo en uno de sus lados pero como dije antes cada una de las piezas tiene que tener el mismo vuelo para generar justamente la amplitud de la falda voy a hacer un pequeño ejercicio imaginemos que yo clono la pieza lateral y la reflejo de esta manera entonces esa es la forma que debe tener mi pieza final o sea el espacio que yo le agregué al lateral también debo agregarla de este lado se vería de esta forma y exactamente igual tengo que copiar la misma pieza y agregarse la a la zona que corresponde al centro de la falda de esta manera entonces de este lado lo tengo de cada lado porque obviamente es una pieza que va hacia el centro y al lateral pero en esta otra pieza aquí tengo el doblez de la tela por lo tanto aquí no va a llevar lleva solamente de uno de los lados y ahí tengo compensada entonces la falda con la amplitud en cada una de las piezas de la delantera tengo entonces lista la delantera del vestido pasemos a la parte posterior para la parte posterior vamos a trazar prácticamente la misma prenda vamos a utilizar el patrón básico trasero de vestido y la manga ubicada como en la delantera en la misma línea de la pendiente del hombro continuando la de esta forma vamos a trazar el escote desbocado aproximadamente un centímetro si del final del hombro y vamos a alargar la manga ocho centímetros la diferencia que tenemos con la delantera es que aquí no hay que hacer ninguna transformación directamente vamos a tomar la medida que hay en el lateral de la falda que es la que determina en la delantera la posición del corte imperio o el bajo busto y esa misma medida vamos a tomar de referencia para trazar la falda y a la vez el final de la pieza superior o sea la blusa el escote se traza exactamente igual desde el hombro hasta el final aquí en donde estaría el corte imperio en esta posición donde luego va a estar el centro de la falda se colocaría el cierre creo que es el lugar más óptimo para colocarlo y por supuesto la falda exactamente igual que la delantera va a tener 10 centímetros menos en el largo y voy a extender en el lateral 16 centímetros y voy a proceder con el trazo del lateral con esta inclinación exactamente igual que hice con la delantera o sea con el mismo cuidado de mantener el aplomo para que cuando la prenda caiga por la gravedad no tenga ningún tipo de disvergencia en el largo desde el lateral conservo por supuesto la pinza de entalle en la falda y desde el vértice de la pinza justamente voy a trazar una línea perpendicular hacia el bajo una línea de corte en la parte superior no voy a tomar en cuenta ningún tipo de entalle desde luego porque claramente aquí van a haber pliegues a la pieza superior lo que sería la blusa le voy a efectuar las mismas líneas auxiliares que tracé en la delantera voy a cortar por las líneas y voy a separar las cuatro centímetros de esta manera para la falda una vez más voy a cortar por la línea auxiliar vaciando la pinza de entalle de esta manera y exactamente igual que procedí con la delantera voy a agregarle a la pieza lateral un triángulo que amplíe la misma medida que le di a la delantera y exactamente igual voy a hacer con la pieza central de la parte trasera si teóricamente la falda delantera es exactamente igual que la parte posterior por lo tanto no sería necesario hacer el patrón de la falda trasera con el patrón de la delantera ya tengo completa la falda tenemos entonces terminada la parte posterior antes de continuar con los patrones finales vamos a tener que hacer una conexión de patrones porque recuerden que les dije que vamos a cortar la parte de la blusa doble para hacerla con la forrería incluida la que le daría la terminación en el escote como vemos aquí entonces aquí vemos los dos patrones de la blusa en color verde clarito así he colocado la delantera para que podamos diferenciarla si no nos confundamos y aquí en color natural el color del vestido tengo la parte posterior que acabo de trazar en esta línea el patrón se tiene que ubicar en el doblez de la tela entonces qué es lo que voy a hacer voy a unir ambos patrones parte delantera y parte posterior por esta línea del doblez integrándolos en un solo patrón para que al cortarlo directamente hagamos una única pieza aquí donde está el doblez de la tela será justamente el filo superior en el hombro y la manga entonces lo voy a hacer es girar este patrón recuerden aquí está el escote se voy a girarlo enfrentándolo de esta forma lo voy a conectar aquí a el patrón de la delantera la blusa delantera aquí haciendo coincidir el filo del borde superior de esta forma ahí coinciden los patrones y entonces tengo aquí escote trasero escote delantero base donde van los pliegues bajo manga donde van los pliegues abertura de la manga en una sola pieza bajo de la parte trasera donde van los pliegues y bajo si de la blusa del bustier con también pliegues y entonces tengo en una única pieza la blusa cómo se cortaría una manga kimono una manga murciélago pero recuerden que tengo que cortar doble tela si esto se tiene que cortar dos veces para la manga derecha dos veces para la manga izquierda Para que la pieza no revele la conexión, la costura que hay en el borde, porque este tipo de prenda tiende a desbocarse, queda muy abierta, lo que vamos a hacer es cortar esta pieza tal cual como está, dándole un centímetro extra en esta parte, más el margen de costura. Pero la pieza interior, lo que sería el forro, la voy a hacer un centímetro menos, más el margen de costura. Esa diferencia va a hacer que la pieza exterior vaya hacia el interior cuando yo intente hacerla coincidir con el resto de la manga y entonces al llevar hacia adentro ese exceso la costura va a quedar oculta. Desde el exterior y en el filo superior no vamos a ver la costura. Esto es un recurso de confección, por supuesto. Tenemos entonces aquí los patrones terminados. La parte de la blusa que les mostré con la conexión desde el borde superior de la manga, aquí estará el borde del doblez, en uno de los lados es la delantera, en el otro es la parte posterior. Por supuesto esto se corta con el patrón desplegado. Aquí vemos en un color un poco más subido, un tono más rosa, esta es la representación de la forrería. O sea, yo tengo que cortar todo este patrón dos veces. Yo tengo la mitad de la delantera, la mitad de la parte posterior y una mitad de blusa. Y exactamente espejada tengo que cortar la otra parte. Y de la misma manera tengo que cortar dos veces la forrería para cada parte de la manga, o la blusa manga. Recuerden que tengo que incorporarle los tirantes para que la pieza no se caiga. Esto se va a ubicar desde este punto hasta este otro punto. De esta forma, lo ideal es que cuando estén haciendo la prueba de la prenda, se coloquen la prenda y que marquen en donde iría el tirante. Recuerden que este punto donde está ahora el puntero está sobre el brazo. Cuando esté puesto en la prenda, esto no va a estar en el hombro, sino que va a caer. Va a ser como una especie de efecto off shoulder. Se desliza sobre el brazo, cae con el peso de la tela. Y lo que realmente es el hombro es esta nueva pieza que vamos a incluir. Vamos a aplicar como lo vemos aquí en la modelo. Esta pieza va a quedar atrapada cuando armemos, cuando pulamos el escote al incluirle la vista. ¿Sí? O la forrería. Como ven, realmente la prenda es muy simple de hacer. Es muy fácil. Tiene la complejidad, por supuesto, de la transformación y luego el armado, cuando tengamos que hacer los pliegues. Y el forrado de la parte superior. Pero en sí la prenda es muy simple. Tiene un concepto sencillo. Saben que si tienen alguna duda sobre el desarrollo de este video, pueden dejarlo en los comentarios, dejar sus opiniones. También pueden sugerir modelos. Si ustedes tienen una imagen de un modelo que les gusta, que eligieron, que vieron en la web, Dejen el link de la imagen, de donde la sacaron, donde la encontraron, en los comentarios. Yo toco el link y veo la imagen y entonces puedo hacer una interpretación de su modelo preferido. También pueden enviarme por Messenger. También pueden mandarme un mensaje más privado. Si ustedes quieren hablar de un tema específico o una prenda y sea algo un poco más privado, Perfectamente, por Messenger o por mensaje directo de Instagram, También pueden compartirme la imagen que ustedes deseen. Si ustedes tienen una prenda o están trazando un patrón y no saben si está yendo bien o tienen algún defecto en el patrón, También pueden enviarme la fotografía del patrón. Y perfectamente yo puedo ir guiándolos si lo necesitan o dar mi opinión, por supuesto, humildemente. Recuerden que si ustedes quieren enviarme la imagen de un patrón real, Deben pegarla en la pared y sacar una foto perfectamente perpendicular hacia la pared. No saquen la foto en perspectiva porque se deforma. Bien, amigos, entonces la lección termina aquí. Les recuerdo siempre que hagan pruebas previas en una tela económica, por ejemplo, tela de sábana. Y verifiquen si el diseño que están buscando es lo que desean, Si las medidas que dieron a esta prenda es la indicada, Y por supuesto, si la persona que va a usar la prenda está conforme con el resultado. Esto hay que hacerlo siempre antes de cortar en la tela real. Antes de despedirme, por supuesto, los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com Allí van a encontrar literalmente miles de modelos en publicaciones con instrucciones específicas. Pueden dejar allí comentarios. Saben que cuentan conmigo siempre. O sea, si ustedes entran en el blog y ven algo que no comprenden directamente, se comunican conmigo y yo contesto a todo el mundo. Con tiempo, por supuesto, pero no ignoro ningún tipo de consulta. Siempre estoy a su disposición. Siempre. Por supuesto, los invito a que me sigan en mis redes, que se suscriban a este canal, que compartan este video en sus redes también. Y, por supuesto, que me regalen sus maravillosos y lindos likes. Entonces, sí amigos, ahora sí me despido. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.